Finalmente, desde el día de ayer, empezaron a normalizarse los despachos con el compromiso de trabajar incluso el tercer turno que es en la noche. Hoy día se está despachando 200 unidades por día, aproximadamente ayer se han despachado 200 unidades, hoy día se está planificando 200 unidades y entonces se está normalizando este tema. La Administración de Servicios Portuarios de Bolivia, SPV, asegura que los retrasos en el puerto de Arica son de responsabilidad de la empresa portuaria de Chile. Y no así de la SPV, como se estaría dando a conocer en algunos medios. Y nosotros lo que hacemos básicamente es clarificar que como SPV hemos estado resolviendo estos problemas, hemos estado atendiendo al transporte nacional y sobre todo dándoles condiciones a todo lo que es la importación y exportación. Asimismo, David Sánchez denunció que el administrador privado del puerto de Arica, una vez más, de manera unilateral, incrementó el 10% en los costos operativos a la carga boliviana, tanto de importación como de exportación. Este incremento lo han ido contabilizando como una deuda y nos llama la atención en ese sentido que algunas personas del transporte estarían hablando en esto de pagar una deuda para que se los atienda. Y también nos llama la atención la presidencia de la Cámara Nacional de Comercio, el señor Salinas, ayer y también toda la Cámara Nacional de Comercio, en contacto con medios de comunicación, en particular Fides, hacía referencia a que la SPV debe y por eso tenemos problemas en el comercio. Recordemos que de acuerdo al Tratado de 1904 se establece que Bolivia tiene libre tránsito comercial, el cual en reiteradas oportunidades fue vulnerado por parte de la terminal portuaria de Arica.